En realidad, el Kequen es una compañía que nació en los años, principios de los años 90 y empezamos a trabajar con PIC en ese momento. Veo en el equipo de PIC gente muy profesional que nos ha servido durante mucho tiempo y sobre todo en diferentes áreas que son de gran impacto en mi compañía y que normalmente no tienen relación con la genética propiamente tal, como es la calidad de carne, como es la situación de los diferentes mercados donde nosotros concurrimos con productos como Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, etc. Y les puedo decir con toda seguridad que la genética tiene una importancia muy fuerte porque hemos podido detectar el crecimiento en diferentes áreas. Genética y proceso industrial de nuestra carne son de vital importancia. Hoy en día estamos compitiendo con países que son de gran tradición en la producción de carne como lo es Estados Unidos, como lo es Dinamarca, España y Alemania. Por lo tanto, necesitamos que PIC sea un fuerte soporte como lo ha sido usted en este momento.